Pero mira, en realidad la alimentación, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, todo eso tiene que ver. El uso de otro tipo de sustancias no legales tiene mucho que ver con la infertilidad. Enfermedades de transmisión sexual tienen mucho que ver con la infertilidad. Procesos anobulatorios, o sea, trastornos hormonales que tengan que ver con el ciclo menstrual tiene que ver mucho con la fertilidad. El tipo de trabajo. También, doctor. Tiene que ver mucho con la infertilidad. Enfoque y vuelvo y enfoco. Cuando hablamos de infertilidad, no hablamos de infertilidad femenina o masculina. Tenemos que tomarla como infertilidad de pareja. Ahora, cuando van a la consulta, diagnosticamos quién o si es mixto. Entonces, mucho, por ejemplo, en el caso de los hombres, hombres que trabajamos sentados en una oficina, hombres que trabajamos manejando o en un sitio donde hace mucho calor, también como hombres tenemos problemas de infertilidad. Mujeres que no ven menstruación o que no hacen ejercicio, se mantienen obesas o fuman, como dije anteriormente, tienen también problemas de infertilidad. Pero no nos damos cuenta hasta que lo buscamos.